Música Culiatán, Sinaloa, con la representación del presidente municipal Antonio Castañeda Verduzco y acompañado de la presidenta del DIF Culiatán, Maivela Inurrea de Castañeda, el secretario del ayuntamiento, Héctor Armenta, diveló la placa del Centro Cultural de Costa Rica, Dr. Urbano Martínez Vázquez, y también clausuró los primeros cursos de verano que se impartieron en beneficio de más de 450 niños y jóvenes. Música Acompañado también por la síndica de Costa Rica, Lupita Dávalos, así como por la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Santos, y la directora del Centro Cultural de Costa Rica, Irasema Prieto, el secretario del ayuntamiento de Culiacán expresó su deseo de que las instalaciones de este centro cultural sigan ampliándose y también beneficien a un mayor número de niños y jóvenes. Foto, cortesía. En sencilla ceremonia que tuvo lugar este jueves por la tarde justo en la entrada del Centro Cultural de esta sindicatura, Héctor Armenta resaltó que uno de los ejes de gobierno que impulsa el presidente municipal Antonio Castañeda es precisamente fomentar y difundir la actividad cultural no sólo en la zona urbana, sino en todas las sindicaturas, como es el caso. En su mensaje, el secretario del ayuntamiento también agradeció a los padres de familia por creer y apoyar este proyecto cultural, y de igual manera agradeció a los alumnos de quienes aseguró que al concluir los cursos se llevan consigo importantes aprendizajes que les harán ser mejores ciudadanos. Foto, cortesía. Durante la ceremonia de develación de placa y clausura de cursos de verano se leyó una semblanza del Dr. Urbano Martínez Vázquez, a quien se le reconoce como el principal promotor del centro cultural y que por varias décadas se dedicó a gestionar recursos para hacerlo realidad, lo cual prácticamente lo logró antes de fallecer en el 2015, razón por la cual estas instalaciones llevan su nombre. Foto, cortesía. En el evento estuvo la familia del homenajeado y una de sus hijas, Alejandra Martínez, agradeció que se le haya puesto el nombre de su padre al Centro Cultural de Costa Rica. Al final de la ceremonia formal se hizo una demostración de lo que los niños y jóvenes aprendieron durante los cursos. En esta nota, Culiacán Centro Cultural de Costa Rica Dr. Urbano Martínez Vázquez Héctor Armenta.